¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Decisioner Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los niños. Hoy estoy súper súper feliz porque tenía mucho sin hacer un bujol aquí en el canal y es que durante el mes de octubre, a pesar de que creo que no compré ningún libro con mi propio dinero, sí pude adquirir muchísimos gracias a sus regalos, principalmente de Amalfi Dizla del canal Reading and Living que realizó un sorteo durante el pasado mes y también una booktuber de Santiago Carolina que me envió un libro con Amalfi y estoy muy emocionada por enseñárselos. Y también les quiero contar sobre un encuentro que tuve con la escritora Tarnis Estefany que si no han visto la entrevista que le hice, se las dejaré aquí en la i y ya vamos a comenzar con el bujol para que no sea algo muy muy largo. Primero que todo, como les estaba diciendo, creo que no compré ningún libro, bueno al menos sí, creo que compré dos libros en específico, pero fueron en tipo de bazars. El primero que les voy a enseñar es este de High School Musical, de la High School Musical Bienvenidos a la Gran Manzana. O sea, este libro lo compré más bien para tenerlo de colección y es que cuando yo estaba pequeña me gustaban mucho las historias de High School Musical, incluso se convirtió por mucho tiempo en una de mis películas favoritas y cuando estaba caminando en la calle y vi este libro en un pequeño bazar, decidí comprarlo para tenerlo de recuerdo y así, no sé, coleccionar este tipo de historias y es que de verdad lo considero como un pequeño tesoro que se va a encontrar en mi librero. Durante principios de este mes de octubre, aproximadamente el día 6 o el día 5, no recuerdo exactamente, Amalfi me entregó tres libros y yo quedé como que súper emocionada porque generalmente no me dan muchos libros y fueron estos. Esta creo que es la tercera parte de, sí, la segunda parte de una saga, no sé realmente y se llama Missing de Lisa Harris. Creo que es algo como tipo policiaca, no sé exactamente. Bueno, aquí detrás dice que esta escritora, Lisa Harris, es un best-selling author y que ganó en 2011 la mejor novela de suspenso. Así que creo que podría dar una oportunidad muy pronto y según lo que yo me estaba diciendo, como que para leer estos libros tú no tienes que leer los pasados sino que cada uno tiene historias independientes. Así que bueno, quizás después le doy la oportunidad a este y también me regaló algo que quizás yo lea más pronto porque ella sabe, parece que yo amo el romance y es este, Streams of Mercy de Lauren Snelling, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, según lo que estaba leyendo es un poco como de siglos atrás y yo amo las historias de época, no sé si lo ha dicho aquí el canal, pero sí, amo las historias de época, por eso me gusta las películas que tengan que ver con el Londres de 1800 o el Paris de 1800. Todo eso de los bailes, de los corsets, todas esas cosas me apasionan demasiado. Y este libro como que va por ese güey, seguro que yo estaba leyendo por atrás y creo que pertenece, sí, pertenece a la tercera parte de una saga, pero también tú puedes leerlo independientemente y probablemente le dé una oportunidad también a este libro. Y bueno, por si no fuera poco, que yo casi muero cuando ella me entrega esto, porque yo no lo recordaba. Se supone que a Carolina, la booktuber, ella una vez envió una foto por un grupo de WhatsApp que tenemos nosotros y era del libro que Carolina se enamora. Entonces estaba en oferta en una librería de su ciudad. ¿Qué pasa? Que donde yo compro libros no estaba en oferta. Y yo le dije como que bromeando, oye, deberías regalarme ese libro porque tiene mi nombre, además de que el autor yo lo he leído. Y ella me lo mandó con Amalfi. Yo me sentí muy, muy feliz y yo le quiero agradecer en este video porque yo sé que no debió de comprarlo, o sea, yo me siento muy agradecida. Pero que le haya salido a comprármelo, a pesar de que lo dije de broma, lo aprecio demasiado. Y es este, el primer libro con mi nombre, Carolina se enamora de Federico Mocchia. Este también es el autor de Tres metros sobre el cielo y tengo ganas de ti. Y oh my god, o sea, ese libro, de verdad es que lo voy a atesorar muchísimo, no te imaginas cuánto, Carolina. Y gracias por compartir nuestro nombre y también un libro. Y también me gustó que ella me envió el marca páginas en su canal, que no sé si ustedes pueden ver bien por acá porque yo creo que hay mucha luz. Y dice, encuentra todo acerca de libros en mi canal, Carolina Mars Books slash libros. Así que también se los dejaré el like para que la sigan. También considero que este mes fue de regalos porque hace como dos o tres semanas, la escritora venezolana, Darby Stephanie, que es también una de las autores bestsellers de H.D. Harry, de Censurado, de un sinfín de libros. Yo tuve la oportunidad de ir a un encuentro con ella y oh my god, o sea, yo agradezco muchísimo porque algunos de ustedes me saludaron. Voy a dejar las fotos por aquí y me sentí muy bendecida de que ustedes fueran donde me habláramos y nos tomáramos fotos. De verdad, muchísimas gracias por ser tan lindos conmigo. Y aparte de eso, fui a actividad, había más de 250 personas. Yo me quedé anonadada porque nunca había visto que una escritora tan joven alara tanto público. Entonces, durante la actividad, hablé con alguien y esa persona me regaló este libro de ella porque he estado muy, muy triste. De que todo el mundo se ha hablado del libro y yo no lo había leído. Entonces, me dieron H.D. Harry, de Darby Stephanie. Esta es la primera parte de la saga BG5 y es de Nueva Casa Editorial. No sé si ustedes saben cuál es Darby Stephanie, es una escritora de 22 años. Ella comenzó a través de la plataforma Wattpad y ahí, bueno, tiene más de 16 millones de lectores sus libros. Y yo me quedé como que wow. Pero, y sí, chicos, a pesar de que el libro es un poco gordito, ya lo comencé a leer. Todas las personas que me veían me decían, tú debes de leerlo porque nos cambia la vida. Entonces, yo quiero dar una oportunidad para ver qué tal. Y sí, espero que me guste muchísimo. Pero en realidad yo quería, a pesar de que me regalaron H.D. Harry, yo quería censurado. Pero ya al momento que reclamé el libro se había agotado. Y es que ustedes no saben, o sea, cada persona en la fila tenía al menos dos o tres libros de Darby Stephanie. Y la firma del libro se duró más de dos horas y media. Así que fue un total wow. O sea, fue increíble y me siento muy agradecida. También les quiero enseñar que ya me firmó el libro, of course, porque tenemos que aprovechar la oportunidad. Y me escribió por acá, me dijo, con mucho amor para Carolina, gracias por el apoyo, nunca te detengas, siempre ve por más. Y la firma de Darby's. Así que chicos, también digan en los comentarios si ustedes han leído alguna historia de Darby's Stephanie. O si solamente leen a través de la plataforma Wattpad. También por otro medio de Bazar pueden conseguir este libro en francés. Y es Les Invité de Moscú de S. Corina Bill. Este libro trata un poco de la Unión Soviética. Sobre un grupo de intelectuales suizos que son invitados a la Unión Soviética. Algo así, o sea, no sé bien de qué trata. Pero la profesora nos asignó leer un libro durante la clase de francés. Y bueno, pienso que quizás le doy una oportunidad a este. Y también, creo que esto no fue durante el mes de octubre, sino más bien septiembre, no recuerdo exactamente. Pero la biblioteca en materia juvenil me obsequió, bueno, a mí y un grupo de jóvenes, un cómic. Y es mi primer cómic, me siento muy muy feliz por tenerlo. Aunque no lo he leído, pienso hacerlo muy pronto. Y es Ahora que vuelvo al tono de René de los Risco Bermúdez. Es un cómic basado en René de los Risco Bermúdez. Que es un autor dominicano que falleció súper súper joven. Y bueno, vamos a ver qué tal está este cómic. Y aunque esto tampoco lo compré durante el mes de octubre, más bien fue como a finales de agosto, principios de septiembre, no recuerdo. Es un Kindle Fire. No sé si ustedes saben, pero compré este aparato porque quiero leer más en electrónico. O sea, quiero leer más en e-book. Y me ha servido bastante. Si ustedes quieren un video en el canal específicamente, yo explicándoles acerca de esta tableta, me pueden decir en los comentarios y yo con mucho gusto lo haré. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. También recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y mi blog. Y también chicos, les agradezco mucho por el apoyo que me dan. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. Bye.